Hola, hola, Anakianos y Anakianas, soy Anakian Rader, subo videos en inglés y en español. Bueno, muchachada, ayer ya salieron los precios, fechas y especificaciones de las dos consolas de Microsoft, la Xbox Series X y la Xbox Series S. Y muchos ya, obviamente, nos estaremos preguntando, y bueno, ¿yo cuál me compro? Y pues para eso, amigos, les voy a comentar siete aspectos muy importantes a tener en cuenta para hacer nuestra lección. Sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, amigos, el primer punto súper importante a tener en cuenta es el lector de disco. Recordemos que la Xbox Series X va a tener lector de disco y la Xbox Series S no tiene lector de disco. Entonces, si a mí me interesa, primero, aquí dos aspectos a tener en cuenta. Primero, si a mí me interesa tener juegos, comprar juegos en físico, me debería ir por la Xbox Series X. Un punto favor de la Xbox Series X. Si a mí solamente me importan los juegos digitales, aquí ya sería un punto para que ustedes anoten a la Xbox Series S. Otro aspecto más importante que el anterior, se me hace a mí, tu biblioteca de juegos. Si yo tengo, por decir algo, en biblioteca de juegos de Xbox, entre Xbox 360 y Xbox One, 50 juegos y tengo 20, al menos la mitad, unos 25 juegos físicos, no hombre, yo debería irme por la Xbox Series X, porque entonces perdería la mitad de mi biblioteca. Yo no la perdería, ¿cierto? Pero si mi biblioteca es mayoritariamente digital, digamos así, el 90%, en mi caso casi el, solamente el 10% de los juegos que tengo son físicos, entonces pues yo voy a vender esos juegos, ¿cierto? Y podría fácilmente pasarme la Xbox Series S porque no perdería mucho. Entonces, aspecto importante, repito, si te importan los juegos físicos o no, y tu biblioteca anterior de qué es, de juegos físicos o de digital. Y bueno amigos, vamos con el segundo aspecto que es súper importante, y poco se comenta esto y la gente poco lo ha analizado, el almacenamiento. Recordemos que la Xbox Series X va a tener un almacenamiento, una tarjeta de estado sólido de un terabyte, y la Xbox Series S, su hermana menor, va a tener un almacenamiento de la mitad, solamente 500 gigabytes, o inclusive creo que hasta 512 gigabytes llegaría. Entonces, aquí hay algo súper importante a tener en cuenta. Digamos, si yo me compré la Xbox Series X, analicemos esto, sería un terabyte, menos todo lo que consume la instalación de Xbox, eso se come al menos unos 150, 180 gigas. Me quedaría espacio para instalar mis juegos, 820 gigas, que es un espacio, digámoslo así, mínimo, ¿cierto? Porque mire, ahora los juegos están pesando, los juegos de esta generación todavía, de Xbox One y de PlayStation 4, están pesando más o menos esos juegos, entre 50, algunos inclusive llegan hasta las 110 gigas. Los juegos de la próxima generación, es posible que los más bajitos estén por 120 gigas, inclusive a final de generación podríamos tener juegos que lleguen a pesar, atrevo yo a decir, hasta unas 200 gigas. Entonces, sería un espacio mínimo a tener en cuenta. Y eso que en el futuro yo debería pensar en comprar, en extender, comprarme otra tarjeta SD para ampliar el almacenamiento. ¿Qué sucede? Y ahí se lleva el punto de la Xbox Series X. ¿Qué sucede, amigos? Y qué desventaja le veo yo a la Xbox Series S. Sencillamente que su almacenamiento se queda muy corto. Entonces, tiene 500 gigabytes, ¿cierto? Pero la instalación de Xbox solamente se come ya 180. Me quedarían prácticamente a mí unas 300, 320 gigabytes libres, libres, ¿cierto? Para juegos. Si a ti no te importa estar y instale un juego, terminas un juego, instale, re-instale, instale para poder meter otro, eso es tu opción. Pero es muy probable, amigos, que a la larga, digamos, al principio digamos, listo, no me importa. Pero a la larga sabemos que 300 gigabytes para instalar juegos es muy poco, muy poco. Digamos que tú juegas siempre el Warzone, el Fortnite, el Apex Legends, ahí nomás ya se comen como unas 160 gigas. Te alcanzaría menos para tener un juego de campaña que estás jugando. Entonces, mira que el espacio es muy mínimo. Y a la larga tocaría hacer otra inversión. Mire, las tarjetas que van a vender Xbox para ampliar para el almacenamiento es mínimo de un terabyte. SSD, yo me tomé la tarea, amigos, de mirar en Amazon para tener una idea, una tentativa de cuánto costaría agrandar el almacenamiento. Y una tarjeta SSD vale 130 dólares. Entonces, tu Xbox Series S, que nos sale al principio por solamente 300 dólares, 299, realmente llegaría a costar con su almacenamiento 430 dólares. Y si la otra vale 500, entonces uno debe de eso pensar, bueno, me voy de una vez por la otra, ¿cierto? Que me ofrece más almacenamiento. O me quedo con esta. Ese aspecto es muy, muy importante. Bueno, amigos, el tercer aspecto no menos importante es la resolución. Teníamos en cuenta que la Xbox Series X va a correr juegos a 4K. Mientras que su hermana menor, la Xbox Series S, apenas correrá juegos a 2K. Y nos va a dar la opción, ya en reescalado, a jugar también algunos juegos a 4K. Entonces, ¿qué entra a jugar aquí? Mi televisor. Si yo ya tengo un televisor 4K, podría considerar la Xbox Series X, porque ya tengo el televisor listo. Pero si yo no tengo televisor 4K y pienso comprarme la Xbox Series X, apenas tengo un televisor Full HD, entonces ya debería considerar otra compra, comprarme la Xbox Series X y estrenar televisor, porque no tiene sentido comprarme la Xbox Series X para jugar en Full HD. No, eso sería, la verdad, un desperdicio. Pero si yo tengo ya un televisor Full HD, entonces debería considerar, ¿cierto?, comprarme la Xbox Series X y estrenar televisor listo. Lo tengo ahí perfecto, no necesitaría comprar nada, nada más. Ese, amigos, es el tercer aspecto. Y bueno, amigos, el cuarto aspecto son los gráficos. Y aquí algo muy importante. Si tú eres una persona que te gusta jugar a la máxima calidad gráfica, la Xbox Series X es para ti. Si a ti te importan los gráficos, ¿cierto?, quieres saltar a la próxima generación, pero no quieres gastar tanto dinero, la Xbox Series X es para ustedes, amigos. Tengan en cuenta algo muy importante que poco se comenta. Ahora, ambas consolas, tanto la Xbox Series X como la Xbox Series S, van a tener Ray Tracing. Y esto es algo fenomenal y ahí sí un super punto para la Xbox Series S, para la hermana menor de la familia. No sé si ustedes hayan visto, de pronto los que tienen consola no están familiarizados con el Ray Tracing. De pronto la gente que está en el mundo del PC sí. Yo sí quiero que ustedes vean, busquen un día un video en YouTube donde ustedes quieran y busquen cómo se ve un juego con Ray Tracing y sin Ray Tracing en el mismo juego. Y la diferencia es abrumadora. El Ray Tracing es una experiencia fenomenal, amigos. Entonces, ahí sí, aunque obviamente la Xbox Series X no va a correr a 4K nativos, la Xbox Series S, perdón, no va a correr a 4K nativos, también va a tener Ray Tracing. Entonces, aunque no se verá en Ultra HD, se va a ver también espectacular. Entonces, ustedes deciden en este aspecto. Bueno, amigos, en este quinto aspecto sí tiene que ver con nuestro pasado, con las consolas Xbox. ¿A qué me refiero? Si yo en la actualidad tengo una Xbox One o tengo una Xbox 360, fácilmente podría yo pasarme a la Xbox Series S y el cambio va a ser abismal. Por la potencia del procesador, por los ocho núcleos que tiene, por el Ray Tracing el cambio va a ser abismal, amigos. Yo sentiré que cambié generación y que estoy en otro mundo, de verdad que sí, invirtiendo poco dinero. Pero si yo en la actualidad tengo la Xbox One X y me voy a pasar a la Xbox One S, no. Sentiría que estoy igual o inclusive retrocediendo un poco. Entonces, no. Si yo tengo la Xbox One X, se me hace a mí que obligatoriamente y sí debería hacer yo el esfuerzo y pasarme a la Xbox Series X. Y bueno, amigos, en el sexto punto tenemos algo muy importante a tener en cuenta y es la moda, la novedad. Si yo soy una persona de la que me gusta tener lo último, lo último en tecnología, me gusta de pronto, digamos así, presumir con mis amigos, ser el primero en tener las cosas, de pronto comprarme algo y subir la fotico al Face, al Instagram, definitivamente la Xbox Series X es para mí. Si a mí eso de verdad no me importa, no me importa el que dirán, que compro, que no compro, que la gente se entera o no, entonces yo ya debería considerar, y en este punto solamente era novedad, la Xbox Series S. Y aquí entramos al último punto, el precio. El precio, pues, está dicho, ¿no? 300 dólares la Xbox Series S y 500 dólares su hermana mayor la Xbox Series X. Pero aquí sí quiero hacer un punto de salvedad. Ojo, si yo de pronto no tengo el dinero, podría fácilmente comprarme la Xbox Series S, pensando que en un futuro salga una consola más potente, una revisión. Así como en esta generación empezamos con la Xbox One y a los 4 o 5 años salió la Xbox One X, que fue 5 veces más potente, entonces podría yo empezar con este bajo perfil, pensando que en el futuro cuando salga una revisión podría comprarme ya la otra, ¿cierto? Y a la larga quedaría yo con una consola mucho más potente. Si a mí no me interesa eso, pues de entrada debería ya irme por la Xbox Series X. Bueno amigos, hasta acá este video, comenten lo que quieran, dejen like y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal. Soy Anakin Raider, los dejo. Chao, chao. Chao, chao.